Hipólito Mora Chávez, ex líder de los autodefensas, le pidió al gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, que con inteligencia, honestidad y huevos saque al Estado de la difícil situación que enfrenta. Con palabras entrecortadas por el llanto, Hipólito Mora le expresó al mandatario electo de Michoacán su confianza en que ponga un alto a la ola de violencia que sigue azotando a la tierra caliente, lo cual la ha enfrentado en carne propia con la muerte de uno de sus hijos. Los agarradores platicaban muy poco, le quitaron la vida a mi hijo al cual yo adoraba y sigo adorando, del que yo me sentí orgulloso, del cual yo quería tener la mano de él agarrada y hay que morirá. Y sin el palo, pues revés. Al recibir la condecoración al mérito ciudadano en el marco del 23 aniversario de un periódico local, el también excandidato a diputado por el Distrito 12 le pidió al mandatario electo, quien estuvo presente en el evento, poner mucha atención con los autodefensas, quien recalcó siguen cometiendo ilícitos al amparo de un uniforme. Son los que hacen bloqueos, los que asesinan gente, los dueños de todos los laboratorios, hay balazos todos los días en el pueblo de nosotros, en los demás pueblos y no hay quien nos detenga. Trae hasta escoltas, se mueve por todos lados, nadie le dice nada. Al término de su discurso, Hipólito Mora le solicitó a Silvano interceder para la liberación de los más de 380 ex autodefensas que siguen detenidos en diferentes cárceles del país por su participación en el levantamiento armado. En entrevista a Aureoles Conejo, dijo que el ex líder autodefensa lo describió al solicitarle tres cosas para gobernar. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.